No, otra vez, sonido preparado, estamos en una fiesta, ya llega a saludarme, grabando 5, 4 Hola Richie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vas a comer chunchurria? Ay sí, porque yo antes no podía comer chunchurria, pero desde aquí en muchos colegas me encanta la chunchurria y puedo comer toda la que quiera No, no, no!